Muchas gracias, muy buenas noches. Y de morirme en tu voz, en una luz, en esa luz. Y de la luz, en la luz, en la luz, en la luz. Y de la luz, en la luz, en la luz, en la luz. Y de la luz, en la luz, en la luz. De buscar el sentido, que me valiste en Dios. Y vas un río en mi brazo, de parar a mirar. rehog Avatar Blue Roo Nestlé Y unlimited Porque espero por la isla Digo al cielo tu nombre Y reviento la escorte En su calidad sigo, sigo, alegro y sigo, esperadito otra semana Fase la estudia de la ciudad Siempre imparte, sin muchos para dudar El cielo es tuces de vida Y creer que a mí estará Digo al cielo tu nombre Y el viento responde Por su maldad Sigo siendo el delirio Que espera de mi Dios No estás de maldad Sigo siendo el delirio Y el cielo es tuces de vida Y creer que aún eres mía Grito al cielo tu nombre Y el viento responde En su palabra Sigo siendo el delirio Que espera de mi Dios Sigo siendo el delirio Sigo siendo el delirio ¡Gracias! ¡Gracias!